Abrimos la válvula de ingreso de aire y ponemos para que chufe. Ahí lo que está haciendo es ingresando el líquido al tambor. Y ahora vamos a hacer el caso contrario. Que salga el líquido del tambor. Damos vuelta a la parilla. Mandamos presión positiva dentro del tacho. Y automáticamente empieza a salir el líquido. Con un caudal bastante interesante.